Y me impare lo que pase con tu vida Hasta pronto al mismo cielo he vestido Y yo contigo, me sirven las mentiras El pecado, el pecado, los teclados Hoy mi padre, vengo tus recuerdos El pecado, conservo tus caritas El pecado, el pecado, el pecado, los teclados Gracias, mi persona no me voy Para llorarte de mi ser, un abrazo de mi vida Y el feliz corazón No continuo, olvidaré de toda mi vida Mi ser y te digo, mi fortuna estoy llorando Y ahora, si hay un poquito yo quiero estar en el mar La mar y la santicia, ¡hola! Nos trae la soledad Mi ser y la soledad Mi ser y la soledad, si no te quiera que pensaba olvidarte y recorde como va a ser todo se acaba en realidad y estoy noche y de un día y es un día que acaba el ser si quiero tu amor, cariño si quiero amor, tus besos si quiero que te voy a ser voy a seguir tu camino que te cubri en el destino que me ha tocado perder a veces la salga y de un día en el día de hoy 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 hazlo, 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 hazlo como va a ser el día en el día de hoy gracias y aunque me sienta morir de hoy no voy a salir y veremos que igual no yo te voy a pedir si alguien pase hasta el camino no vayas a andar chingando hazlo, 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 hazlo y lo sé No me siente, que se pique sobre el anillo y no se fue Me pido delante, porque esa cruz recogiera más de lo que vivo Por mi dolor, me buscó un amor en la cantina pa' llorar a la policía Me pido ese beso a su ser, y hasta ahí lo mejor Me pido ese beso a su ser, y hasta ahí lo mejor, me buscó un amor en la cantina pa' llorar a la policía Y yo he ido y díganme, y será que acuerdó conmigo que el amor Todavía no es así, porque yo no sé vivir sin su presencia No me calienta el sol si no es así A lo que resulta el futuro, y yo he ido y díganme Y hasta brillo tremendo se muerde el sol A lo que vivo, esa noche voy a hablar un caro y díganme Su recuerdo, que solo me hace sufrir Su recuerdo Su recuerdo Su recuerdo Que solo me hace sufrir Y hasta brillo tremendo se muerde el sol A lo que vivo, esa noche voy a hablar un caro y díganme La noche voy a hablar un caro y díganme Su recuerdo Y hasta brillo tremendo se muerde el sol A lo que vivo, esa noche voy a hablar un caro y díganme Y hasta brillo tremendo se muerde el sol A lo que vivo, esa noche voy a hablar un caro y díganme No, 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 no. 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 No, 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 no.